bueno mi gente esta es la segunda vez que yo me subo en un ritmo de esta onda del dembow el primero fue en bendecido del álbum 20 20 y ahora en el álbum de uno con esto de kitipon estoy muy contento estoy muy contento con todo lo que está pasando con el álbum pero esta canción particular la llevo aquí en el pecho el producto musical del señor luis funky marrero y el señor canelo pro en la música invitado especial peter metivier que dicho sea de paso no sé si peter fue el primero o uno de los primeros que incursionaron en este género para este lado de la fe creo que también un chico que se llamaba super sam y algo así bueno lo importante que lo estamos haciendo para el señor y que está edificando a través de esta música tan tan contagiosa así que sigan compartiendo kitipon y póngale mucha atención a la letra muy edificante gente saludos bendiciones yo no sé qué pasó en orlando que hoy está tan frío aquí pero nada quería aprovechar esta oportunidad para agradecer a toda la gente que nos ha apoyado con este álbum de uno realmente estamos súper 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 mega felices con todo lo que está pasando este proceso de hacer este álbum con willy y con alex zurdo fue algo súper especial la gente que colaboró con nosotros en el disco y detrás de la cortina también son igual de importante así que para ello un abrazo y siempre estaremos agradecidos de todo lo que han aportado a toda la gente que nos ha estado apoyando desde ayer compartiendo el álbum y todo gracias de todo corazón si usted me ve a mí que esto es que estoy feliz pero es que yo bailo porque estoy feliz y nada doy gloria a dios por todo lo que está pasando y a toda la gente recuerden que uno somos todos bendiciones